Bueno, buenos días a todos los presentes. Permítanme presentar primero. Tenemos en representación de la autoridad portuaria a Eran con el turismo. A mi derecha tenemos a Onancruz de la factoría de cohesión Puerto Ciudad o Ciudad-Puerto Facocit. De nuestro puerto de una forma diferente. Muy bien, pues muchas gracias y le damos por último a Onancruz. ¿Quién eran los presentes? ¿Quieren que aclaremos algún aspecto? El programa del festival estará listo a partir de mañana pasado. Lo colgaremos en nuestra página web del festival. Y para las charlas y las ponencias no hará falta inscripción previa. Muchísimas más ganas. Lo igual no hará falta inscripción para el contenido. Gracias. 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 Gracias.